En conferencia de prensa manifestaron que Aria de Salud de Jalapa invirtió 100 mil quetzales en compra de equipo para las clínicas dentales. Entérese a continuación. Muchas gracias por venir y vamos a continuar con la conferencia. Como siguiente punto en nuestra conferencia tenemos la presentación de los programas de desarrollo en la área de salud a cargo del director Carlos Gerardo Duarte. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Señor de la prensa, muchas gracias por estar acá. El día de hoy pues el Ministerio de Salud como parte de sus prioridades ha sido los programas. Prácticamente nosotros estamos manejando un promedio de 28 programas, de los cuales son prioritarios para nosotros. Siendo uno de estos, de verdad, también salud bucal, en el cual nuestra área de salud se ha preocupado por contar con una clínica dental en cada uno de sus municipios. Esto es como una iniciativa, ¿verdad? El director de área de salud, el doctor Rafael Campos, en el cual pues prácticamente es una de las prioridades de nuestra área de salud. Para tener un dato pues específico, aproximadamente nuestra población, el 98% tiene caries dentales, ¿verdad? Pero de estos el 30% aproximadamente realizan sus tratamientos respectivos, ¿verdad? Entonces, esto ha motivado pues para que el Ministerio de Salud también comience a desarrollar este tipo de programas para poder dar la mejor atención posible a la población. Clínicas dentales que lo que pretenden pues es dar una mejor atención a la niñez, ¿verdad? Y a las madres para que pues tengan una salud integral, ¿verdad? No solamente los programas en general que maneja el Ministerio, sino que también hacer una atención integral, incluyendo la salud bucal a nuestra población. Y esta es una de las iniciativas que se han tomado actualmente en el área de salud de Jalapa para poder realizar gestiones, para poder adquirir equipos nuevos, para que también se dé una mejor atención dentro de las clínicas dentales. Así que muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga y esperamos que esta clínica dental pues sea de mucho beneficio para nuestra población jalapaneca. A continuación tenemos el informe y los gastos realizados para la ejecución del proyecto. Aquí hay algo del licenciado Luis Enrique Sandoval. Muchas gracias, buenos días. Bueno, para ninguno, creo, es secreto el saber que los recursos del Estado son limitantes, son pocos y escasos y muchas veces pues no llegan a la población a un lado. Desde hace dos años aproximadamente, cuando el doctor José Rafael Campos tomó la dirección, les convocó a equipo técnico y tiró unas instrucciones precisas para que pudiéramos coordinar de manera integral la atención de salud. Esto es el seguimiento de las políticas del gobierno actual, el seguimiento de los objetivos de la ley. Y pues dentro de toda la gama de servicios, no está fuera de la salud pública, un programa que en Jalapa pues estaba dando la atención, sino simplemente una atención de extracciones de días adultales, dejando a los niños sin el recurso más para poder tener una alimentación adecuada. Y entonces la dirección se preocupó, dijo cómo es posible que los niños no les 5 años estén quedando los estudios sin el recurso. Y empezamos a trabajar desde hace dos años. Y ya hoy por hoy pues vemos en que se ve, se está dando inicio a esos resultados. El año pasado tuvimos un apoyo presupuestario central de cerca de 4 millones de quetzales, de los cuales nos permitió comprar el equipo, equipo médico y equipo de oficina, que desde hace aproximadamente 5 años no se invertía. Y dentro de esto pues priorizamos la compra del equipo de cámaras. Se adquirieron en esta ocasión 3 equipos que fueron instalados ya en los municipios de Monca, San Luis, y hoy pues estamos inaugurando prácticamente en Jalapa. Cabe mencionar que el departamento de Jalapa únicamente nos hace falta San Manuel Chaparrón para que cuente con esta clínica, con este servicio. Pero es una de nuestras letras para este año, para que todo el departamento, para que todos los niños tengan esa accesibilidad de poderse acercar a la clínica y poder tener el servicio. Créanme que con tanta burocracia que el Estado tiene, la ley de contrataciones que trampa muchas veces los procesos, pues al final tienen que tener esos resultados a mucha satisfacción. Cuando uno mira el presupuesto nacional, vemos los presupuestos de diferentes ministerios, vemos con preocupación el Ministerio de Salud Pública, muchas veces los tenemos un poco olvidados. Pero hoy, pues la inversión, si la vemos, no es tan grande, pero bastante pequeña. Si vinieron cerca de 100 mil mensajes, se la decisión del dinero. Para este año, pues pensamos fortalecer todavía aún más, ya que el nivel técnico de Jalapa Sagaña ha gestionado que todavía se fortalezca más esa clínica. 100 mil cansales invertidos, ¿para qué? ¿Cuántos múltiples se han beneficiado? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas hombres se han acercado a la clínica? Realmente, la inversión, creemos que es significativa, pero creemos que falta más. De parte de la dirección, de la parte de Jalapa Sagaña, de parte de la gerencia administrativa financiera, que se han hecho las gestiones y se están haciendo. Hoy toca la parte técnica, los médicos, las respuestas humanas, en fortalecer a este equipo de clínica. Hoy por hoy nos colocamos con dos profesionales que atienden cuatro horas, de 8 a 12 horas. Con eso podemos decir que ya tenemos el recurso material que tenemos también el recurso humano. Y estamos en la parte de la decisión de los insumos para que ya no solo compremos la anestesia ni la clínica ni la ruta, sino que también queremos ir más allá. Ya la doctora Sagaña, como con el programa, tiene instrucciones de que los niños y niñas se vean beneficiados también en la limpieza local, que se vean beneficiados también y en el rescate de las piezas locales. Esto no es nada. Y de ahí a nos explicará un poquito más. De parte nuestra, pues, de parte de la dirección, de parte de la gente, de la gente, le transmitimos a la población de Jalapa Sagaña, que estamos día a día, no solo de días, sino solo de noche, trabajando para mejorar la salud. Y, por supuesto, tengo abierto nuevamente la invitación a los medios de comunicación, a la población en general, para que presenten sus quejas o sus denuncias, porque eso nos permite a nosotros fortalecer los servicios. Nosotros somos servidores públicos que atendemos a ustedes con los departamentos. Y nos debemos a ustedes. Entonces, por supuesto, toda denuncia debe ser una construcción, debe tener investigación, pero de parte de la dirección de las altas autoridades, nosotros estamos a la disposición de poder las asesorcibir. Sabemos y creemos que el recurso humano es lo más importante, pero muchas veces el no contar con las herramientas, el ambiente, sí. Pero hoy, hoy en adelante, creo que eso se va a decir con la política. Entonces, en conclusión, seguimos solicitando que se vente con su coche para que se vente con su coche para que se vente con su coche. Y ahora es un coche para que dejanse. ¡Adiós!